Pues qué pasa cuando todo el mundo del planeta empieza a hacerle caso a, bueno, pues personalidades muy maduras, hasta infantiles, como Greta Thunberg, que bueno, la verdad es que la convirtieron en una vocera del impacto medioambiental a nivel mundial y le empezaron a dar un estatus muy alto, en donde ella empezó a decir que era necesario, que las potencias cuidaran al planeta y le bajaran a la carbonización y tenían que cerrar plantas nucleares, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué es lo que pasó? Bueno, al final todo se colapsó, ¿no? La grave crisis de energía que está afectando a Europa tiene que ver, sí, algo con el tema del conflicto con Rusia, pero también en gran medida, y esto casi no lo quiere decir, por el colapso de las energías renovables. La realidad de que las energías renovables son insuficientes y siempre lo serán para ser una verdadera alternativa a los hidrocarburos. Además, no solo eso, también una buena alternativa a los hidrocarburos es la energía nuclear. Pero bueno, también Greta Thunberg señalaba que se tenían que frenar y apagar las plantas nucleares porque eran muy radioactivas. La verdad es que las plantas nucleares no generan desechos, no generan gases de efecto invernadero. El problema son la disposición de los residuos tóxicos, eso sí. Pero bueno, Greta Thunberg señaló que deberían de frenarse, apagarse, y bueno, le hicieron caso a las superpotencias, y ahora, bueno, pues están empezando a pedir su bendición. ¿Para qué creen? Volver a prender las plantas nucleares. Volver a prender también otro tipo de energía, pues muy contaminante, ¿no? Y Greta Thunberg se convirtió en, bueno, en algún momento la gran defensora a ultranza del medio ambiente y ahora, bueno, pues ya le está dando las licencias o los permisos, por así decirlo, a los europeos para que sigan contaminando, pero bueno, al final saben su economía. Una verdadera hipocresía. Bueno, este más nos va a contar a Rondías. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y hace cerca de un mes cuando se dio esta filtración por parte de la corporación RAND, donde básicamente explicaban cuál era la intención de Estados Unidos para destruir a Europa, para provocar a Rusia, provocarla para que se diera este encuentro, este conflicto entre Rusia y Ucrania, y que además arrastrara al resto de Europa a este conflicto y que Europa terminaría en la intención de ayudar a Ucrania sancionando a Rusia sin darse cuenta de que ellos se iban a meter en un conflicto económico y en una crisis energética. En este resumen, en esta filtración que se dio, algo que es bien importante, en la página número 4, en la parte de abajo, dice que uno de los prerequisitos para que Alemania cayera en la trampa de la crisis energética es que los partidos verdes estuvieran en el poder. Por eso era tan importante hacer que llegara Olaf Skull al poder, que no ganara el candidato de Angela Merkel, porque ellos lo que estaban buscando era que estuviera alguien de los partidos verdes, del que tuviera la ideología del partido verde. ¿Por qué? Porque ellos, según los que están diciendo aquí, los de RAND, decían que los del partido verde son sumamente dogmáticos, sino es que hay que llamarlos fanáticos, porque ellos no escuchan a razones, ellos simplemente seguían en lo que ellos creen. Entonces, si los del partido verde lo que creen es que están ahorita actualmente una crisis climática y necesitan hacer todo lo posible por contener la contaminación, el uso de carbono, ellos no les iba a importar que al ponerse a sancionar a Rusia, iban a terminar haciendo que Europa entrara en una crisis energética y por lo tanto en una crisis económica. Porque se los he dicho yo ya, toda economía es respaldada por energía. Cada vez que tú consumes algo, lo que sea, necesita alguien que tener que reponerlo y para eso te necesita un camión, un carro, algo que consuma diésel o consuma gasolina para llevarlo de punto A a punto B. Y actualmente, lamentablemente, las baterías no son lo suficientemente rápidos ni capaces para poder llevar estas mercancías, para poder tener esta carga. Entonces, cuando eliminamos este tipo de combustibles en la logística, tenemos que todos los precios empiezan a subir porque la escasez empieza a subir. Por ejemplo, el día de hoy también se dio, y eso se los traigo así como un comentario, que en la República Checa se le subió el precio del consumidor ya cerca del 20%, está al 18%, y se da porque no tienen petróleo, porque no tienen gasolinas. Bueno, ¿qué nos trae el día de hoy a este problema, a este video? Que el día de hoy parece ser que una de las mayores activistas sociales en todo este tema del medio ambiente, Greta Thunberg, está admitiendo que sería una pésima idea que Alemania cerrara sus reactores nucleares. ¿Y por qué les digo esto? Es ahora sí que hasta para burlarnos, porque esta niña, que hay que decirlo así, cuando era una niña, los políticos europeos se pusieron a escucharla y hacerla su ídolo. Escucharon todas las cosas que tenían que decir que eran su culpa la contaminación, que era su culpa el cambio climático. Entonces, la utilizaron como una bandera para poder llevar estas doctrinas que terminaron haciendo que se destruyera Europa. Pues esta misma ídolo que tienen, ahora les está diciendo a los políticos alemanes que quizás no deberían de cerrar sus plantas nucleares para ponerse a prender sus generadoras de electricidad a través de carbono. Y es que parece ser que el sentido común en Alemania entre los políticos no existe. Es ahora sí que un bien escaso también, igual que la energía. Y es que escuchando estas doctrinas, empezaron a cerrar sus seis plantas nucleares de electricidad. O sea, plantas que en realidad son limpias, que sí, producen químicos, pero se pueden contener. No se envían al aire, no se respiran. Entonces, por sentido común, tiene mayor sentido utilizar energías nucleares que son más limpias y si se controlan son mucho más seguras que el carbono o que las plantas que utilicen gas. Y se están dando cuenta solamente porque se lo dice Greta Thunberg. Y Greta Thunberg dijo que personalmente ella cree que es una muy mala idea cerrar estas plantas si ya se tienen. Es mejor tenerlas abiertas y funcionando que pasarse al carbono. Esto contradice las mismas palabras que estaba diciendo esta chica que ya no es una niña, ya tiene 19 años, que nos decía que la energía nuclear era extremadamente peligrosa, costosa y que requiere mucho tiempo. Pues se está dando cuenta que gracias a que ella estaba en este bando, en esta doctrina fanática de cero carbón, pues ahora también los alemanes no tienen cero calor. Y a quién van a echarle la culpa al final del día cuando sus políticas verdes fracasen, cuando el viento no sople y las turbinas no gilen, o cuando esté nublado, cuando caiga nieve y los panes solares no generen electricidad. Bueno, pues ella va a ser así como también fue la líder que inició el movimiento allá en Europa, que dictaminó sorpresivamente políticas energéticas, pues ella también va a ser la culpable cuando se den cuenta. Y peor aún ahorita en Alemania, porque se está reportando que uno de los soloductos que le llega a Alemania, que cruza, ojo, coincidentemente, a través de Polonia, y digo coincidentemente porque hoy tuvo un accidente, Alemania básicamente se queda ya sin gas ruso, sin petróleo ruso, y este oleoducto pasaba por Polonia. Quien Polonia dice que accidentalmente, se destruyó, tuvo un accidente y empieza a haber fuga de petróleo. Polonia no se ve afectado porque se le llega a Polonia, pero Alemania ya no. Entonces, ante esta hora nueva crisis, porque ya ni siquiera van a tener petróleo, pues sale Greta Thunberg a admitir que estaba equivocada. Esta ídolo de los fanáticos verdes está admitiendo quizás sí sea bueno tener un poquito de plantas nucleares porque durante el invierno no va a haber sol, no va a haber viento. Así que así está la noticia. Ya una de las ídolo de las energías verdes se tiene que echar para atrás porque no está funcionando. Alemania entra todavía en un peor caos porque ahora ya se queda también sin el petróleo ruso que obviamente alguien le saboteó este oleoducto. Y si nos vamos a ver quién pudo haber sido, obviamente fue Polonia porque los polacos quieren el negocio que está en las industrias. Está en Alemania, pues que se puede hacer en Polonia. Ellos tienen gas de Noruega, ellos tienen petróleo de Rusia y los alemanes ya no tienen nada. Entonces, pues Alemania sí cayó en esa trampa como lo quería la corporación Rand y actualmente cada vez se hunde más. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Yo los voy a ver hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Bye. Bye.